Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso amigos, y una cosa inaudita, señor Garazzo, son ya dos deportistas que se van del corazón olímpico porque en el Twitter han puesto cosas absurdas, una deportista griega, y ahora toca el turno a un deportista finito del fútbol, rivales de la selección nuestra, por poner comentarios en cierta manera discriminatorios. Primero la griega contra la inmigración que está teniendo su país de países africanos, y en esta ocasión metiéndose con la selección de Corea. Así es, primero Bola Papacristo y ahora el señor Morganela, y pues se quedarán con las ganas de estar participando en este evento. Borró después ese comentario en su cuenta de Twitter, pero fue demasiado tarde. Sí, porque aparte, bueno, pues usted sabe que están advertidos los deportistas que no pueden utilizar sus Twitter personales para lanzar ese tipo de absurdas declaraciones científicas. Y por lo pronto, pues una baja importante, habrá que decir que esto lo publicó al término del partido ante Corea del Sur, y dijo que parecían retrasados de tal. Así es. Lo borró, pero le cuesta su participación, y siguen las bajas en el equipo de Suiza, cosa que no nos da gusto, pero evidentemente que el equipo mexicano tendrá mayores oportunidades en un equipo debilitado ya con dos bajas importantes. Sí, ya habían perdido a su figura, Sakiri, a otro jugador previo a este evento, y ahora Morganela se va expulsado por su federación, pues rompiendo los códigos éticos que debe tener un evento como el Corazón del Músculo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.